y esta podría ser una buena noticia para todos aquellos que están buscando trabajo pese a que las ofertas han bajado en comparación al año pasado aún habría cupos disponibles en algunos rubros según las plataformas de búsqueda de empleo y especialmente en el comercio por ejemplo en restaurantes hoy hay dos mil ofertas con sueldos que pueden llegar hasta cerca de un millón de pesos buscar trabajo siempre es un desafío hay quienes dejan los pies en la calle literalmente y buscando a ver cómo se consigue en cualquier área en cualquier área lo que salga y es que al igual que felipe muchos tienen en mente este objetivo pero la pregunta es donde hay trabajo recorrimos las calles en busca de ofertas hoy el comercio será nuestro escenario la oferta de gastronomía ha ido recuperándose luego de la crisis que hubo por la pandemia y hoy día nosotros tenemos más de 2.000 ofertas en el rubro ejemplo en la cocina los los rangos van desde 500.000 pesos hasta 700.000 y en el rango más administrativo están en el orden de 750 900.000 pesos dependiendo el rol los rangos son súper variables dependiendo los horarios dependiendo si es alguien full time o part time en general bordea los 500.000 pesos pero un garzón puede ganar cercano al millón de pesos con propinas y con el esfuerzo que cada persona le ponga su trabajo por ejemplo en el barrio manuel monte providencia a diario acuden personas recorriendo los distintos bares y restaurantes en busca de trabajo ha venido más gente a como ha entregado su currículum a buscar trabajo es más la gente que se nos ha acercado a nosotros si se ha contratado más personal nuevo desde que retornamos el local nuevamente como cinco personas cinco o seis personas misma suerte tiene isa mauri quien encontró trabajo hace un mes precisamente recorriendo las calles de este barrio cuánto tiempo estuviste buscando depende de donde uno busque bueno también las ganas de salir a buscar trabajo porque hay personas que creen que le va a salir de una y cómo conseguiste este trabajo caminando aunque también se puede buscar en línea por ejemplo en los portales de empleo donde la oferta son bastante variadas en el comercio en trabajando.com tenemos más de 12 mil ofertas del rubro retail en todos los rangos y roles que tiene el mismo retail de hecho hemos estado viendo crecer como pocos rubros el retail en esta época demanda mucho más personas en el mundo ventas están en el orden de 700 mil más comisiones y eso va cambiando si son cargos de jefaturas o supervisión pese de ellos según el índice de avisos laborales de internet el mes pasado hubo una caída de 16,6 por ciento en las ofertas de trabajo respecto a agosto los expertos aseguran que los números han bajado pero aún hay cupos por ejemplo en tiendas que buscan vendedores preguntar por por disponibilidad de algún empleo vacantes y ustedes están contratando más gente o no por ahora justamente en este momento estuvimos haciendo entrevistas porque estamos abriendo el local nuevo y si estamos buscando personal ofertas laborales frente a un difícil escenario económico amenazado por una eventual recesión el próximo año la economía del país está muy inestable entonces los trabajos no son seguros todas las empresas están achicando están reduciendo gastos y yo creo que está más difícil y en lo que sale lo primero que uno entra a trabajar tal como dice marta las ofertas son para tomarlas según los entendidos es el momento de salir a buscarlas al menos en el sector de comercio hay opciones no todas como se esperan pero si hay oportunidades laborales este lunes comenzaron los nuevos pagos de ingreso mínimo garantizado aporte que se entrega por tres meses y con montos de hasta 66 mil 893 pesos mensuales según la remuneración de quien lo reciba sirve para complementar entonces los sueldos que pagan los empleadores se escanean el código qr que está apareciendo en pantalla pueden revisar los requisitos la fecha de pago y la forma de postular para las próximas entregas todo esto a través de nuestro sitio web donde está toda la información chb noticias punto cf